¡Oh, qué pato! ¡Pero weón! ¡Aventura! ¡Es el puente! ¡No, no, no, no! ¡Aventura! 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 ¡No, no! ¡Aventura! ¡Papé y Grey! Tomate No lo merezco No lo merezco No, no lo merezco No, no, no soy digno No lo merece No lo merece ¿Cómo estamos? No se mata tanto que está llena de sangre Ah, parecía como que estuviera Y las ovejas la están matando atrás Pero los viejos están tapando las ovejas Se les ve la pura cabeza Yo estaba rica Go vegan Go vegan Me grita con niñas rosas Y un tatuaje al lado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Iba a empezar a ver todas las fotos de mi amigo en casa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es una nueva? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias.